¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Empezamos una edición nueva de CAE News, súper pero súper cargada de información. Vamos a hablar de las eliminatorias y primero tenemos que dar entonces la información que publicó la cuenta de La Albirroja. Uno de los jugadores, en este caso Jorge Morel, dio positivo al COVID-19, motivo por el cual en este momento ya fue separado y él está en aislamiento. La otra información que también dio a conocer la cuenta de La Albirroja es que Gerard Ortiz será el tercer arquero de la selección. Hablando un poquito de las fechas que se vienen, se viene la primera fecha, la segunda fecha de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Ya están designados los árbitros para los partidos de la primera fecha con la que va a empezar justamente este combo de eliminatorias. Fecha 1. Empezamos entonces con el partido que se va a disputar el jueves 8 de octubre a las 21 a 10 en la Bombonera de Buenos Aires, Argentina-Ecuador. También es el mismo jueves 8 de octubre, 20 a 30 horas. En el Defensor del Chaco, el partido que nos interesa a nosotros en Asunción, Paraguay-Perú. Por la primera fecha de las eliminatorias, como lo decíamos, Néstor Pitana va a ser entonces el árbitro para este encuentro. El mismo jueves 8 en Montevideo, Uruguay contra Chile, con Eber Aquino, el paraguayo, como árbitro principal. El viernes 9 de octubre en Barranquilla, 20 a 30 horas. Colombia-Venezuela, Guillermo Guerrero de Ecuador, el árbitro de este partido. Y también el viernes 9 de octubre en Sao Paulo, a las 21 a 30, Brasil-Bolivia. Leodán González, de Uruguay. Con respecto a lo que es la selección paraguaya, viene trabajando Luis Pané en el centro de alto rendimiento. Los adelantados fueron los que estuvieron ya trabajando, en este caso algunos jugadores de afuera, como Antonio Silva, que viene, que ahora ya se ha cumplido la actividad nacional. Los jugadores de Cerro Porteño y los convocados locales ya están trabajando a la orden del técnico argentino Eduardo Berizo. Hablemos también de Copa Libertadores, también de lo que es Olimpia. Vamos a hablar del decano, pero solamente la parte futbolística. El 1 de octubre, en el Manuel Ferreira, a las 18 horas, va a estar recibiendo un 12 de Olimpia al Santos de Brasil. Esto va a ser justamente con las novedades de Alan Benítez y Jorge Recalde. Y también en el arco, Librado Ascona, va a ser el que va a estar atajando en este partido. Para tener en cuenta, en el grupo que corresponde a Olimpia, entonces, Santos domina con 10 puntos, Defensa y Justicia con 6 puntos, está segundo, Olimpia 5 tercero y por último, el Delfín de Ecuador un solo punto. En la última fecha, el decano recibe al Delfín de Ecuador. Continuamos con la Copa Libertadores, vamos a hablar un poco de Guaraní, que va a estar visitando a Tigre en Buenos Aires. Los jugadores, ellos ya están justamente ahí, en el Hotel Burbuja, en el Hilton, ya ellos totalmente aislados. Me refiero a los jugadores de Guaraní, al plantel aborigen, para lo que será el encuentro de los jueves a las 9 de la noche. Y van a estar retornando a nuestro país los integrantes del Indio el viernes al mediodía recién. También, hablemos un poco de lo que fue noticia a nivel local. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió una carta firmada a la APF felicitando justamente a Cerro Porteño por conseguir el título número 33. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entonces envió una carta a la APF firmada y esto dando la felicitación respectiva a Cerro Porteño por el torneo que había conseguido, el número 33 de su historia. También es importante hablar ahora de la NBA, el básquet de la NBA en Estados Unidos. Y es entonces que ya tienen sus finalistas, se enfrentan los Ángeles Lakers contra Miami Heat con este calendario de partidos. Empieza entonces el día de hoy a las 21 horas en Los Ángeles. El partido 2 será el viernes 2 de octubre a las 9 de la noche, también eso en Los Ángeles. El partido 3, domingo 4 de octubre a las 8 y media de la noche, esto va a ser en Miami. El partido 4, el 6 de octubre a las 10 de la noche en Miami. El quinto, el 9 de octubre a las 9 en Los Ángeles. El sexto, el domingo 11 de octubre a las 20 y 30 en Miami. Y de ser necesario, el séptimo. El martes 13 de octubre a las 10 de la noche en Los Ángeles. Repetimos eso en el caso de que vaya a ser necesario un séptimo partido, se hará de esa manera. Para ir cerrando nuestra información, vamos a todo lo que sea el ámbito motor. Vamos a hablar de Super Prime, el Touring Automobile Club paraguayo dio a conocer lo que es el video de presentación por parte del municipio de las pisantes que tiene de esta modalidad. Vuelve el automovilismo nacional, vuelve el campeonato nacional Petrobras de Super Prime 2020. Segunda fecha puntuable, sábado 3 y domingo 4 de octubre. Desde las 8 de la mañana, Autódromo Rubén Dumot de Capiatá. Seguilo minuto a minuto a través de la página oficial rally.com.pi y las plataformas digitales de Coche a la Vista. Y recuerda, no se admite presencia de público. El formato de disputa del Super Prime, que vuelve justamente del rally nacional, es sábado vehículos de tracción simple, mientras que el domingo vehículos de tracción integral. La distancia de carrera, 20 kilómetros, dividido en 4 pruebas especiales de 5 kilómetros cada una. Como última información de esta edición de CAE News, cargadísima de notas, vamos a hablar de Joshua Durksen, el 29 en Bar ET, que dio a conocer que ahora la Secretaría Nacional de Deportes y el Comité Olímpico Paraguayo da su apoyo. Y este fue el momento y el video que publicaba para dar su agradecimiento. Hola a todos, quisiera agradecer el aporte que me acaba de dar la Secretaría Nacional de Deportes y también el Comité Olímpico Paraguayo para seguir sumando a este proyecto de la Fórmula 4 2020. Así que muchas gracias y vamos por más. Ya agradeciéndoles por acompañarnos en este nuevo CAE News. Les pido por favor que dejen sus comentarios, sus opiniones, que se suscriban, que le den me gusta, que compartan por favor para dar apoyo a nuestra página, a nuestra información. Y ya, vamos a ir preparando el próximo material y les agradezco justamente por observar hasta este momento. ¡Chau!